Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi casa en Roblox Les voy a hacer un tour, miren, aquí dice Marquianita House Así que, vamos a verla Bueno, miren, para comenzar, tengo una sala aquí bien cómoda Para todos mis invitados Y por si fuera poco, tengo una tele Y aunque no lo crean, funciona Miren, vamos a aprenderla ¡Ay! Miren, tiene musiquita ¡Eh, eh, eh! Y podemos cambiar de canal Oh, cocinando con Marcianito Veamos que más hay Marcianito contra el cazador de hadas Mi favorito ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? ¡Hola, Yoshira! Aquí está mi hermanito, Yoshira Oh, temporada 14 de Marcianito La más pro ¿Qué más hay? ¡Ay, Huggy Wuggy! Bueno, miren, este es mi cuarto Aquí es donde hago mis videos En mi tele Y en mi silla gamer Y este es mi carrito Y pues aquí Guardo mis calzones Y cosas sucias Ahí se queda mi hermanita cerrada ¡Ay! ¡Ah, miren! Y aquí está Juancha ¡Hola! Bueno, vamos a ver ¿Qué más hay? ¡Este es el cuarto de Samantha! ¡Así es! Mi hermanita mayor Le gusta mucho el anime Y los Freddy ¡Sí, je, je, je! ¿Les gusta? ¡Ah! Y les gustan los capillobaras Bueno, eso creo Ya se lo puse ahí Por si acaso ¡Yoshira! ¡Vamos a ver tu cuarto! ¡Y voilà! ¡Ay! Hay una persona allá arriba ¡Je, je, je! ¡Este es el cuarto! ¡Taya Chira! Miren También le gusta el anime Y pues aquí se duerme Perdón, me eché unos peditos En tu cama ¡Je, je, je! Y aquí están A mi esmaladilla Pero... ¡Ay! ¡Se buguea! ¡Me apareció un gorro De la nada! ¡Ja, ja, ja! A ver, súbete Súbete, súbete, súbete A ver, a ver ¡No! Y es que yo soy El rey de la cama Y soy la princesa Este pues es la cocina Está toda aburrida ¡Ay! Se parece a la de mi casa ¿Eh? ¡Ay! ¡Estos son mis carros! ¡Esperen! ¡Oigan! ¡No se vayan a robar mis carros! Bueno Está bien Se los presto Les voy a abrir la cochera ¡Listo! ¡Puedan irse, chicos! ¡Me los cuidan, eh! ¡No me los vayan a rayar! ¡Ay! ¡Hay mucha gente afuera de mi casa! ¡Y se están todos disparando! ¡Ay! A ver Dice Yochira que hay un balcón en la cocina A ver ¡Hola! ¡Qué bonito! A ver Yochira Creo que es una alberca ¡Uy! ¡Alberca! ¡No Yochira! ¡Ay! ¡Eres vacío! ¡Eh! ¡Ya les dije! ¡Cuiden mis carros, eh! ¡No los vayan a chocar! Vamos a ver ¿Qué más hay? Bueno Pues aquí se prende la luz ¡Hola! Se ve más bonita Con la luz prendida ¡Ay! ¡Ya se me chota el gorrito! Aquí también prenden luces ¡Ay! Bueno, sí ¡Oh! ¿Qué están viendo? ¡Jugando con mis hijas al Roblox! ¡Oh! ¡Buena elección! ¡Me encanta jugar con mis hermanitas! ¡Yochira! ¡Vamos a ver! ¡Ay! ¡Este es todo mi dinero, eh! ¡No me lo vayan a robar! ¡Es el dinero que he ganado vendiendo mis camisas en Roblox! ¡Son mis Rubux! ¡No se lo roben! A ver ¿Qué más hay por aquí? Bueno ¿En el cuarto de Yochira? ¡Este! ¡Este es el baño! ¡Oh! ¿Cómo me limpio? Bueno Ya acabé A ver ¡Ugh! ¡Está todo amarillo! ¡Hice pipí! Ahora me voy a bañar ¡Ay! ¡Ay! ¡Cómo le abro la de arriba! ¡Ah! ¡Me dejaste ciego, Yochira! ¡Mucha luz! ¡Apágalo! ¡Hala! ¡Hala! ¡Si se está llenando de verdad la tina! ¡Hala! ¡Qué chido! ¡Qué pro! ¡Vámonos! ¡Ahí te bañas porque hueles feo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Sí, tú me has ido! ¡Ah mira! ¡Ya este es el cuarto de mi papá! ¡De Yochi! Está todo aburrido porque pues no tiene nada Espera, voy a ver qué más hay en la tele ¡Hala! ¡Se queda chimuelo! ¡Oigan! ¿Cómo que me queda chimuelo? ¡Mira! ¡En la cocina! ¡Oh! ¡La temporada 1! ¡Qué pro! ¡En la cocina! ¡Oh! ¡Mira el café! ¡El café! ¡Se está llenando! ¡Hala! ¡Mira! ¡Se tiró! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Tome! ¡Tengo café! ¡Tienes que llenarlo y picarle! ¡Ay! ¡Ya me lo tomo! ¡Oh! ¡Ay! ¡Qué rico! ¡Dale, dale! ¡Llénalo y luego le picas otra vez! ¡Y te lo tomas! Bueno, aquí creo que puedo cocinar Pero no entiendo Los que gusten Pueden jugar mi mapa Y pues investigar A ver si se puede cocinar Mi mapa se llama Ciudad Marcianito Y es bienvenido a todo el público Para que vean Pues como es mi casa Se puede aquí usar la licuadora Espera, me estoy haciendo un pan tostado Tengo hambre ¡Ah! ¡Sí! ¡Quiero! ¡Oye! ¡Pero no lo puedo agarrar! ¡Hala! ¡Puedo hacer panes infinitos! Voy a venir En una hora A ver cómo está de panes ¡Una cucaracha! ¡Ah! ¡Ay! ¡Corran! Y esta es una puerta secreta ¡Ah! 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 ¡Me había atorado! ¡Oye! ¡El refri! ¡Hola! Bueno, voy a dejar el refri abierto Para que se enfríe la casa ¿Y aquí qué es? ¡Ah! ¡Oye! ¡Mis carros! ¡Ah! ¡Policía! ¡Me robaron mis carros! Bueno ¡Ahí está uno! ¡Y el otro! ¡Ah! ¡Este es un trabajo! ¡Para Super Marcianito! ¡Shuuuut! ¡Al infinito! ¡Más allá! ¡Chicos! ¡Me encontré mi carro! ¡Al parecer lo aventaron al vacío! ¡Así para allá! ¡No! Voy a tener que dispararle reyes láser ¡A todo el que vea! ¡A ver! ¡Toma esto! ¡Mueran! ¡Voy a tomar el barco! ¡Ay, me mataron! ¡No! ¡No funciona! ¡Ey, Mugretán, qué feo! ¡Marzanito Junior se subió un gatito! ¡Un carro de gatito! ¡Toma esto! ¡Ay! ¡Creo que maté a alguien! ¡Toma! ¡Agregué a este brincolín! Por si quieren brincar ¡Y hay pelotas! ¡Pero no las vayan a perder, ¿ok? ¡Hola, Mugli! ¡Adiós, Mugli! ¡Ay, miren, acá hay otra tele! ¿A qué se puede prender? ¡Ay, está al revés! ¡Miren! ¡Ay, sí pueden ver videos! Luego la acomodo la puta al revés ¡Hala! ¡Peleas! ¡Hala! ¡Ay, me emocione! Chicos, les voy a enseñar un secreto Como vieron, desaparecieron mi carro Pero para volverlo a aparecer Solamente tienen que subirse aquí Le pican aquí en esta esquinita Y... ¡Aparece mi carro de nuevo! ¡Vámonos! ¡Súbete, guacha! Bueno, ¡vámonos, recién! ¡No! ¡Ay, me hugué! ¡Mira, el llano! ¡Mira nada más! ¡El impostor de Marcianito! ¡Muy mal! ¡Toma esto! ¡Muere, Marcianito impostor! ¡Muere! ¡Ja, ja, ja! Y chicos, por cierto, ahora el misil lo pueden agarrar desde esta nave. ¡Tienen que pasar la mitad del parkour! Voy a hacer una broma. ¡Los voy a transformar a todos en gallinas! ¡Miren! ¡Ahora todos son! ¡Es un gallinero! ¡Ahora vamos a hacer que todos vuelen! ¡A la una! ¡A las dos! ¡Y a las tres! ¡Todos a volar! ¡Sí! ¡Ahora todos son super marcianitos! ¡Vamos! ¡Valen, amigos! ¡Valen! ¡Vean libre! ¡Ja, ja, ja! ¡Miren! ¡Parecen maripositas! ¡O abejas! ¡Ahora sí se pasan en el parkour, ¿verdad? ¡Ja, ja! ¡Llegamos! ¡A la meta! ¡Órale! ¡Qué brazos! ¡Majaritos a volar! ¡A la la! 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 ¡Fiesta! ¡Fiesta en mi casa! ¡Fiesta! ¡Adiós! ¡Fin!